Los problemas entre Miran y Aslan aumentarán aún más en el nuevo episodio de la serie. En la nueva sección, Azize seguirá usando al sultán en sus propias obras. A pesar de todo esto, la felicidad de Miran y Reyyan continuará. Los problemas entre Miran y Afar no terminarán. Azize preparará un nuevo juego para Miran y Reyyan usando sultán y león. Todo lo que Azize quiere es que el león mate a Miran. En los próximos episodios, Miran finalmente se deshará de Aslan. Aslan quedará en la trampa que le tendió a Miran. El sultán responsabilizará a Azize de lo que le sucedió al león.